Si buscas cuidarte, esta receta a base de verduras y legumbres es muy rica, saludable y lo más importante, se prepara sin esfuerzo. Para comenzar, vierte 500 gramos de tomates cherry en una fuente. Añádele sal y pimienta al gusto. Para aportarles aroma y un toque extra de sabor, les agregaremos algunas hierbas culinarias. Yo he optado por media cucharadita de postre de romero. Y media cucharadita de albahaca seca. También aprovecharemos para incluir 3 dientes de ajo, sin necesidad de pelarlos. Vierte un chorrito de aceite de oliva sobre los tomates. Y por último, media cucharadita de orégano, o en mi caso, una ramita de este. Continuaremos la receta con 2 berenjenas de tamaño mediano. Lávalas, retírales el pedúnculo y córtalas en 4 partes longitudinalmente. Seguidamente, divide cada parte en trozos grandes. Ponlos en un bol amplio. Junto con un poco de sal. Y aceite de oliva. Mezcla bien para que todos los trozos queden impregnados. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicaras, aquí abajo, desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Después, échalos en el interior de la bandeja del horno, junto a la fuente de tomates. Y distribúyelos bien. Por último, contaremos con una cebolla, cortada en 8 partes. Añádelas a la bandeja y viérteles un chorrito de aceite también. Me gustaría dedicar unos breves segundos a agradecer su apoyo cada semana a dos grandes seguidoras de Food and Glory, Paloma Martín y María José Rubio. Un fuerte abrazo, amigas. Lleva nuestra bandeja a hornear a 150 grados durante una hora, con calor arriba y abajo, sin necesidad de precalentar el horno ni de usar el ventilador. Pasado este tiempo, retire nuestras verduras del horno y deja que se templen. Aprovecha para reservar aparte los tres dientes de ajo porque los necesitaremos en breve. Genial. A continuación, toma un bol amplio. En él añadiremos 400 gramos de garbanzos cocidos. Junto con las berenjenas, la cebolla y los tomates cherry asados. Como aliño para esta rica y nutritiva ensalada templada, verteremos en el vaso de tu batidora los tres dientes de ajo. Cuatro cucharadas soperas del jugo que ha quedado en la fuente de los tomates asados. Ponemos 10 mililitros de vinagre de Jerez y una pizca de sal. Toma tu batidora de brazo y tritura bien. Ahora, vierte el aliño resultante sobre las verduras y los garbanzos. Ya verás qué combinación de sabores más increíble. Solo nos queda mezclar bien los ingredientes para que el aliño quede bien repartido. ¡Estupendo! A la hora de sentarte a la mesa, sirve nuestra ensalada templada en una fuente y acompáñala de unas hojas de menta o hierbabuena. Esa sensación de frescor en el paladar dará un toque de sabor único al conjunto del plato. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!